Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Viernes 3 de septiembre y aquí en Sintesis TV le tenemos la información más relevante de la región. No habrá restricciones para el ingreso a Mexicali de turistas norteamericanos en el Leverdale. Instalan módulo para la aplicación de vacuna contra COVID-19 en el campamento migrante. Reanudan entrega de apoyos federales para adultos mayores y personas con discapacidad. Iniciando con la información, agentes de CBP implementaron un fuerte operativo en la garita de San Isidro de Tijuana ante la llegada de cientos de migrantes que se encontraban en el campamento El Chaparral debido a una supuesta apertura de la frontera para este grupo. Alrededor de la una de la tarde, dejaron el campamento y corrieron hasta la garita ante un falso anuncio que serían recibidos por las autoridades estadounidenses. Mientras que del lado mexicano, agentes de la policía municipal permanecieron atentos ante cualquier intento de cruce ilegal. De forma extraoficial, trascendió que una persona agitó a los migrantes asegurando que hoy serían recibidos por las autoridades de ese país obligando que al cierre momentáneo de la garita. En otras noticias, no habrá restricciones para el ingreso mexicali de turistas norteamericanos en este Labor Day. Este fin de semana, Estados Unidos, se celebra el Labor Day o Día del Trabajo y tradicionalmente miles de norteamericanos que viven al sur de California aprovechan este fin de semana para visitar los distintos turísticos de Baja California. A pesar de la creciente ola de contagios de la variante Delta de COVID-19 en el Valle Imperial, las autoridades mexicalenses no tienen contempladas restricciones en el ingreso de los vecinos del norte territorio Cachanilla. Así lo confirmó este viernes el director de Seguridad Pública de Mexical. Alejandro Lora agregó, anticipando la llegada de miles de turistas, que se desplegará un operativo de vigilancia en las zonas más concurridas de la ciudad a fin de garantizar la seguridad de los visitantes y residentes de Mexicali este fin de semana. Estamos constantemente, sobre todo los fines de semana, independientemente de que sea día festivo o no, estamos monitoreando lo que son los ingresos y pendientes de eventos que son atractivos para la comunidad norteamericana. Y por supuesto que vamos a estar muy pendientes, sobre todo en lo que son las zonas de antros en donde estamos reforzando mucho la vigilancia. El jefe de la policía Cachanilla declaró también que el operativo se aplicará en el puerto de San Felipe, estableciendo una mayor presencia policíaca y vigilancia en la zona de Malecón. San Felipe también, incluso por allá tenemos, allá nos coordinamos, tenemos muy buena coordinación y se suma muy bien a la actividad también de patrullaje, Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Carretera también, que se suma a Guardia Estatal, en donde cuando se tienen eventos o se tiene alguna copia importante en el puerto de San Felipe, pues ya tenemos diseñado un protocolo de operativos especiales. Busca a su hijo desaparecido hace dos años y en el transcurso se enseñó a exhumar restos humanos para reducir los costos del servicio a familiares que encuentran a sus hijos en la fosa común. Salvador Corvera con la información. Eric Carrillo desapareció en junio de 2019 en el fraccionamiento del Dorado residencial en Tijuana. Durante estos dos años cambió la vida de sus familiares, principalmente a su padre, Eric Carrillo, quien creó el colectivo de búsqueda Todos Somos, Eric Carrillo, para dar con su paradero. Ahora realiza exhumaciones gratuitas para los familiares de escasos recursos. Mira, nosotros estamos trabajando, es la octava exhumación que hacemos, empezamos en el 2021 trabajando en exhumaciones a la prueba de las familias. Lo que pasa es que las funerías estaban haciendo un negocio con las familias, estaban cobrando de 3.500 a 4.000 pesos por bolsa. La bolsa es la bolsa térmica, que están los cuerpos en fosa común. Hay cuerpos que tienen 15 cuerpos en una fosa, pero ya hay que cambiar de 15 bolsas. Las bolsas se cobraban en esa cantidad. Tenían pagados 60.000, 50.000, 70.000 pesos. Nosotros miramos la problemática de la gente que no tenía el dinero para pagarlos, vendían sus casas, se quedaban endeudadas. Y nosotros a través del colectivo, la gente que se nos suma, empezamos a pedir las bolsas donadas y todos los trajes de oxígeno, todo lo que necesitamos para exhumaciones, para que no paguen un solo peso. Durante este tiempo se ha unido a otros colectivos y ha apoyado a familias y madres que buscan en esta frontera a algún hijo desaparecido, realizando excavaciones en diversos predios de la entidad donde reciben informes que pudieran haber restos humanos, o con búsquedas en vida en la canalización o centros de rehabilitación, sin perder la esperanza de que en el trayecto pueda encontrar a su hijo. El día ha aprendido a buscar debajo de la tierra y se ha hecho experto en otros procedimientos, conocimientos que transmite o sirven para apoyar a otras familias. Ahora hace la labor de funeraria para exhumar restos humanos de la fosa común y que el servicio sea gratuito para las familias que pasan por un momento amargo tras identificar los restos de sus familiares y que no tienen recursos. Pues el día de hoy vamos a hacer un apoyo a una exhumación de una familia. La señora Reina encontró a su hijo, lo encontró por medio de la N, ya está en fosa común. ¿Cuánto día le ha desaparecido su hijo? Desde octubre. Desde octubre de 2020. Edi asegura que su vida cambió desde que desapareció su hijo, pero que no se detendrá hasta encontrarlo. Pero que cuando esto suceda, dejará de hacer todo este trabajo al tratarse de un camino muy doloroso. Yo se lo respito a toda la gente, yo localizando a mi hijo, yo me retiro de eso, me retiro. Yo seguiré apoyando a través fines de semana o algo, pero Dios solamente lo sabe. Yo tengo una manda con la Virgen de Guadalupe, se me cumple el 4 de octubre, ahí cumplió dos años, pero yo localizando a mi hijo, yo me retiro. Mi única misión es encontrar a mi hijo. Para Sintesis Noticias, Salvador Corbera. Representantes del Colegio de Ingenieros Civiles manifestaron que tienen detectados al menos 24 puntos en Tijuana, donde deberían de ser instaladas rampas de seguridad que permitan detener un vehículo de carga pesada sin control. Sin embargo, informaron que solo existe una sobre el boulevard Rosas Magallón y que esta no es funcional. Aseguran que esa rampa está muy debajo de la pendiente, que no tiene mucho espacio y menos que cumpla con las normas establecidas. Por lo que la recomendación que el grupo colegiado realiza es la construcción de una nueva rampa al lado izquierdo de carriles descendientes, que debería de estar a cargo del Ayuntamiento Municipal, pero ven difícil que esta administración pueda iniciar con los trámites. En la rampa en específico necesita un rediseño y un replanteamiento de acuerdo a la norma, porque, nada más recordando, la vialidad creció en tamaño de carriles y se estrangula en el paso a desnivel. Entonces, esto nos lleva a un escenario de mucho riesgo, porque la pendiente por sí misma, ahora sí que el soltar nada más con la pura aviada de los vehículos, pues empieza a ganar velocidad y frenarlos de repente y entrar al embudo de los dos carriles del paso a desnivel, si vamos de sur a norte, pues esto incrementa el riesgo y por eso nos va llevando hacia atrás el tráfico, porque unos se van hacia la derecha en la llantera Jaramillo, hacia otro destino o hacia la Albarroja, y bueno, eso nos lleva a esa parte. Con esto nos vamos a Corte Comercial, regresamos con más en Síntesis TV. El agua que consumimos en Tijuana y Rosarito viene desde Las Rocayosas en Estados Unidos, hacia un largo viaje por el río Colorado, sube la rumorosa y atraviesa la ciudad, hasta llegar a tu casa para que al abrir la llave puedas disfrutar cada gota. ¡Cuida el agua! En este año de retos, Universidad Xochicalco te espera. Estudia la licenciatura en comercio internacional y aduanas, conviértete en un profesional de los tratados internacionales, la transformación del comercio electrónico y los nuevos retos de la logística sostenible en el mundo. Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante, siempre contigo. Sé parte del equipo de Hospital del Prado. Solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad. Título y cédula de especialidad, experiencia deseable y esquema de contratación honorarios. Hospital del Prado. ¡Vive la diversión a los Gran Arenia Casino! La nueva normalidad en casinos, con el mejor servicio. Tu comodidad y diversión son nuestra prioridad. ¡Gana! ¡Vive con nosotros la experiencia Gran Arenia Casino! ¡Vive la diversión a los 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 Gran Arenia Casino! ¡Viva la diversión a los Gran Arenia Casino! En otras noticias, Valle de Guadalupe celebró el primer aniversario de la Justina. Alejandra Camarena nos tiene los detalles. En medio de los viñedos, la tan querida Justina, en Valle de Guadalupe, celebró su primer aniversario en la Ruta del Vino, lugar en el que se han creado experiencias y recuerdos inolvidables en este paraíso gastronómico con su cocina y mixología baja californiana. Tras consolidarse como una parada obligatoria en el Valle de Guadalupe, socios y comensales estuvieron presentes en la celebración de su aniversario, ocasión en la que crearon nuevos tragos y un menú especialmente para celebrar su primer año en el Valle, en el que destacó su trago talomita. Sí, el que más ha llamado la atención es un trago que tiene lo que es un licor de elote, tiene una infusión de mantequilla de especies, tiene mezcal y cítricos, viene montado en una cajita de palomitas y está muy rico. La justina en Valle de Guadalupe fue un sueño que ahora es una realidad, así lo expresaron los socios del reconocido restaurante quienes aseguraron fue un reto este sueño debido a que aperturaron en pandemia, sin embargo todo ha sido un éxito. La verdad que muy contentos, más que nada agradeciéndole a toda la gente de la región, de Tijuana, de Ensenada, de Rosarito, de San Diego, nuestros vecinos súper queridos y toda la gente que nos ha apoyado en este tiempo, súper bendecidos de poder ser una suma más dentro de lo que es el hermoso Valle de Guadalupe y agradecidos con todo, muy contentos la verdad que aquí estamos, la bella Valle. Bueno, yo al principio no era la idea venirnos a Valle, siempre tuvimos el sueño de abrirlo en el Valle, pero la intención al principio era a lo mejor abrir otro en Tijuana, crecer un poquito allá para luego crecer, entonces yo fui partidario de que nos vinieramos al Valle, de hacer, si lo íbamos a hacer en algún momento, hacerlo ya, era el momento y creo que no nos equivocamos al decidir abrirlo, hacerlo, definitivamente no nos equivocamos y aquí estamos, gracias a un sueño que dijimos poco a poquito nos va a tomar tiempo y la verdad es que sí nos tomó mucho tiempo, pero pues aquí estamos. Y los proyectos continuarán, felices compartieron la noticia de que próximamente La Justina tendrá un proyecto hermano en Valle de Guadalupe, ahora con brunch en donde los visitantes podrán disfrutar de lo mejor de la gastronomía, con bottomless mimosas y lo mejor de su mixtología. No lo hemos platicado todavía con medios, pero muy contento de lanzar un proyecto nuevo, es un restaurante de brunch aquí en Valle, tenemos un hotel-restaurante, son ocho cuartos y dos villas y es un hotel enfocado en todo lo que es un buen desayuno, pero también con poquita fiesta, que llegues, barones mimosas, estar ahí echando traguito y también disfrutar de una buena comida. ¿Trae el sello de Justina? Claro que sí, pero también vamos a refinar algunas cositas interesantes para la gente. Para Síntesis Noticias, Alejandra Camarena. Con el fin de atraer la inversión nacional y extranjera a la región, se dio a conocer por parte de la presidenta municipal, Carla Patricia Ruiz Macparlan, que la empresa internacional Amazon iniciará operaciones dentro del nuevo centro de distribución, instalado en el parque industrial Real Estate Mayamanan Service Group, a un costado de la vía rápida a la mar. Con este nuevo edificio, de una extensión de 32 mil metros cuadrados, la empresa tendrá su noveno centro de distribución en México y el segundo en el norte del país, dando como resultado un ahorro importante en los costos y tiempos de entrega de sus productos, a la vez que ofrecerá nuevas oportunidades laborales a los tijuanenses. Recientemente, el secretario de Desarrollo Económico, Gabriel Camarena Salenga, acompañó a la supervisora de obra de Amazon, María Cortés, a un recorrido para constatar el avance de las instalaciones en las que se invirtieron un promedio de 21 millones de dólares y que estarán en funcionamiento para septiembre. Este nuevo centro de envío generará inicialmente 250 nuevos empleos que podrán incrementarse con la operatividad de esta empresa, convertida en una de las cuatro más ricas del mundo. Y en Síntesis TV continuamos con nuestro segmento Consulta en Casa, donde especialistas de Hospital El Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID-19 y otros temas de salud que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí les presentamos las respuestas a la voz de los expertos. Bienvenidos a Hospital El Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. Lo más importante es inflamación y que haya secreción de cosas con pus o que se lleguen a hacer abscesos, dando fiebre y dependiendo de la ubicación donde sea, si es en vía aérea o si hay en abdomen y puede dar incluso en la piel de miembros superiores y miembros inferiores, dependiendo cómo entra al cuerpo. Es una infección por la bacteria Salmonella, que da generalmente dolor de cabeza, fiebre y dolor abdominal. Puede dar diarrea también y se tiene que hacer exámenes de laboratorio para identificarla y darle BACDREAM-F, que es el antibiótico mejor, y estar hidratando al paciente con agua y con té de manzanilla. El rotavirus, como dice en su nombre, es un virus que inflama la mucosa intestinal. Los síntomas principales van a ser vómitos, diarreas, sin embargo, se llama rotavirus porque quiere decir que cambia de un lugar a otro, está rotando. Entonces puede estar en el intestino provocándonos diarrea y vómitos y también puede cambiar después a la parte respiratoria. Nos puede dar gripa, tos o puede ser al revés. Primero gripa y tos y luego se nos va al intestino. Esta enfermedad casi siempre se presenta en bebés o niños pequeños. Y se trata hidratando al paciente y evitando que vaya a tener algún problema secundario a esta misma deshidratación. Hay varios medicamentos para dejar de fumar. Hay unos tratamientos que son con parches. Esos parches contienen nicotina. Y la nicotina se va liberando poco a poco para evitar ese síndrome de abstinencia para la persona que es adicta al tabaco. Y en sí no al tabaco, sino más bien a todos los componentes como la nicotina, que es una de las drogas que tiene el tabaco y es la que se hace adicta a la persona. Entonces uno de los tratamientos pueden ser estos parches, pero también hay medicamentos que no contienen nicotina. Las tiene que prescribir un médico especialista para darle el manejo y poco a poco ir tratando de eliminar esta adicción a la nicotina. Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más. ¡Gracias! 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 La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza clave porque generan empleos. Las que cultivan, las que transportan y las que venden lo que otras producen. Sí, nuestras empresas generan bienestar. Y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Este chico tiene un increíble nivel en el baloncesto. Y este uno a uno notó lo fuerte que se encuentra para burlar a sus rivales. Arrancando de buena forma la jugada para después librar a sus rivales tantas veces quiso. Y al final definir de gran manera colocando la pelota dentro del aro causando euforia de los demás participantes. Y este regreso a clases presenciales y el impacto que tienen en los niños y niñas. Especialistas emiten recomendaciones para apoyar a los menores en el proceso. Ivonne Hernández con los detalles. Muchos niños, el regreso a clases ha sido algo emocionante. Algo que realmente ellos ya estaban esperando. ¿Por qué? Porque es parte de su proceso de socialización, de convivencia, de intercambio con amigos, de aprendizaje. Y como bien se menciona, ¿no? Para otros niños ha sido un impacto donde han habido ciertos signos y síntomas de ansiedad. Un poco de ansiedad social. ¿Por qué? Porque al estar más de un año y medio en cuarentena, en casa, en no convivir con otras personas. Es ese temor y ese miedo de cómo me voy a incorporar socialmente, ¿no? Navarro aseguró que a pesar de que los niños lleguen a sentir temor al estar nuevamente en sus planteles, esto puede ir disminuyendo mediante el proceso de socialización. Señaló que es de suma importancia el reforzar las medidas preventivas y recordarles que es indispensable el autocuidado a fin de brindar seguridad a los niños. Creo que lo más importante es darle al niño o a la niña ese poder sobre su autocuidado, ¿no? Darle esa confianza y decir, tú puedes cuidarte, tú vas a estar bien, siempre y cuando tomes las precauciones necesarias. No te quites tu cubrebocas a menos que vayas a comer, lávate bien las manos antes, después de ir al baño, usa tu gel antibacterial, no compartas alimentos. Es una combinación de personalidad porque sabemos que hay niños que son muy extremos, que no tienen temores y hay otros niños que tienden a ser más tímidos, más ansiosos, más preocupados, ¿no? Pero realmente los niños y las niñas aprenden por imitación. Entonces, él o ella va a tomar o va a ver la situación dependiendo de cómo se le enseñe y se le inculque en casa. Manifestó que la forma en que los padres de familia afronten este regreso a clases presenciales era de gran ayuda para los niños, por lo que recomendó el acercarse con ellos para hablar de la situación de forma honesta y preguntar acerca de los sentimientos de los pequeños. Porque por más pequeños que estén, ellos comprenden y es mejor que la comprendan en su totalidad o en la manera en la que ellos puedan de una voz o de un criterio de confianza para ellos, ¿no? Que puede ser mamá, papá, abuelito, abuelita, tío, tía, dependiendo quién sea su cuidador o su cuidadora, ¿no? Entonces, realmente creo que esta información honesta puede ser muy benéfica para los niños y cómo puedan ellos sobrellevar esta situación. Aparte, preguntar, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has tomado esta situación? Hacer a lo mejor un ejercicio de emociones. ¿Qué te ha hecho sentir feliz durante este último año, no? Que hemos estado, tal vez, guardados en casa. ¿Qué te ha hecho sentir triste? ¿Qué te ha preocupado? Incluso, ¿qué te ha enojado, no? Para concluir, la especialista destacó la importancia de estar al pendiente de los cambios en la conducta que pueda presentar el menor para, en caso de ser necesario, acudir a una valoración. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. El periodo de inscripción para ingresar a los preescolares pertenecientes al sistema DIF culmina este próximo 30 de septiembre. Al momento, se cuenta con espacio para segundo y tercer grado en los 22 preescolares que están brindando servicio en diferentes zonas de Tijuana. Los niños y niñas deberán tener entre 4 y 5 años cumplidos al 31 de diciembre del 2021 y cumplir con la documentación básica para el ingreso. Habrá dos turnos en los planteles. El horario matutino será de 9 a 12 p.m. y el vespertino de 13 a 16 horas. Así lo informó la jefa de Departamento de Centros de Desarrollo Infantil Comunitario, Pilar Pico. Los que están próximos a cumplir 4 o 5 años antes del 31 de diciembre de este año, son candidatos para recibir el servicio de preescolares. Ok, mira, pues lo que te piden en cualquier parte es su acta de nacimiento, su cartilla de vacunación al corriente, comprobante de domicilio, en los comprobantes de sus papás, que serían en guine, de papá y mamá, y de tres personas autorizadas para recoger al menor en caso de medicina. Señaló que al momento las clases en los preescolares ya se encuentran en curso de forma virtual y a medida que el semáforo epidemiológico lo permita en los siguientes meses, continuarán en modalidad híbrida. Ahorita todos los preescolares están tomando clases de manera virtual, hasta tentativamente, hasta el mes de octubre, iniciamos con presenciales de manera híbrida. Esto quiere decir que vamos a dividir el grupo en dos y van a ir la mitad del grupo un día y los demás niños van a tomar a distancia o de manera virtual la clase y así al otro día la otra mitad del grupo. Esto para tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios. Los interesados en conseguir un espacio para sus hijos pueden comunicarse al número telefónico 664-608-8200 con extensiones 8078-8088 y 8089. Y tras finalizar una semana de regreso de clases presenciales y con la próxima llegada de la cuarta ola de contagios por COVID-19 en Baja California, se dio a conocer que no se descarta un cierre total en las clases presenciales en el caso de que aumenten los contagios de COVID-19 en la entidad. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, el regreso a clases presenciales representa un aumento de hasta el 40% de movilidad en el estado, lo cual podría incrementar los contagios, sobre todo en la temporada invernal, cuando se espera que estos aumenten. Por lo que no se descarta que el regreso a clases a distancia como medida preventiva contra COVID-19. 100%, si tenemos muchos casos, muchas hospitalizaciones, vemos que la variante que predomina, por ejemplo, dejó de ser la Delta porque ya nos hicimos alguna inmunidad y pasa a ser la Lambda o la Gamma y afecta otra vez nuevamente a la población adulto mayor y a los niños en una convicción, pues no nomás vamos a cancelar las escuelas, seguramente se determinará en la nueva administración cancelar todo. Regresen a sus casas. ¿Por qué? Porque están teniendo muchos casos, dependiendo, este tema de darle seguimiento puntual diario a los indicadores y verlos y analizarlos más que otra cosa, es algo que no se puede perder, no tienes el lujo de especular con el COVID, porque siempre que se especuló con el COVID sucedían tragedias. Cuando empezó la pandemia que dijeron, no, va a ser igualito que la influenza, no se preocupen, todos pensaron eso. Ahorita tenemos que tener la humildad para decir, no sabemos qué va a pasar si hay una nueva variante antigénica, todavía no hay cura, las vacunas ahorita están demostrando efectividad, sí, no sabemos cuánto tiempo va a durar esa efectividad. Con esto nos vamos a corte comercial, regresamos con más en Sintesis TV. Se parte del equipo de Hospital del Prado. Si se lesionó por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Gracias por ver el video. Gracias por continuar con nosotros y mire, recomendará protección al ambiente, que no se quemen cohetes durante fiestas patrias. Heriberto Reyes nos informa. En muchas partes del país es común que durante la celebración de las fiestas patrias se haga uso de artificios pirotécnicos como lo son los castillos de luces. Sin embargo, en Mexicali, por ser una de las ciudades con mayores índices de contaminación del aire en el país, desde hace años se viene trabajando para cambiar esa cultura. El director de protección al ambiente, Cachanilla, informó que hasta la fecha no han recibido solicitud alguna de autoridades o de organizaciones de la sociedad civil para hacer uso de pirotecnia durante las celebraciones del mes patrio. En este momento no tenemos aún una solicitud de ninguna organización para pedir autorización para hacer el uso de los fuegos pirotécnicos durante los festejos patrias. Seguramente podría ser que llegue en los próximos días alguna de esas solicitudes. Nuestra respuesta será siempre en el sentido de busquemos otras formas. Efraín Nieblas comentó que se están girando oficios a dependencias de los tres niveles de gobierno, así como a diversas organizaciones, exhortándolos a evitar el uso de fuegos pirotécnicos y a utilizar alternativas que no contaminen. Dirigido a varias dependencias de gobierno, tanto estatal como federal, y al propio gobierno municipal, pero también organismos como la diócesis de Mexicali, invitando a que evitemos el uso de fuegos pirotécnicos durante los festejos patrios. Por su parte, la presidenta municipal de Mexicali, Guadalupe Mora, reveló que quien sí ha solicitado un permiso para usar pirotecnia en las próximas fechas fue el Club Águilas de Mexicali, específicamente para el juego inaugural de la temporada de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Nos hicieron una solicitud para la inauguración de los Juegos de los Águilas. La estamos valorando, pues la veremos aquí con el director de Medio Ambiente, y de inmediato hablan ellos de cinco minutos, ahí está nada más para iluminar el evento, todo el mundo está esperando también los juegos de béisbol. Sobre esta petición, el director de Protección al Ambiente anticipó que la respuesta a la solicitud por parte de la dependencia a su cargo será negativa. Sin embargo, subrayó que la Secretaría del Ayuntamiento también está facultada para dar su autorización, si así lo considera. Sí, seguramente en ese sentido tendría que salir el permiso de la Dirección de Protección al Ambiente. Ahora, no es la única instancia hasta donde tengo entendido que puede dar una autorización, desde el uso de fuegos pirotécnicos como tal, por el uso de, digamos, de la pólvora, creo que también tiene atribuciones otras dependencias como la Secretaría del Ayuntamiento. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. En otra información, la Secretaría de Salud en Baja California instaló un módulo para la aplicación de la segunda dosis de vacuna Pfizer para los migrantes que se encuentran ubicados en el campamento El Chaparral, en Tijuana. Durante esta mañana, fueron pocas las personas que se acercaron al punto para recibir el viral. Al lugar, llegó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien informó que es de suma importancia que el sector migrante también sea vacunado para evitar mayores riesgos de salud si se llegaran a contagiar de COVID-19. Porque todas las personas para nosotros valemos igual. Un Baja California no es una persona que esté enfrente de nosotros en nuestro territorio y cuidarlo a ellos es cuidarnos a nosotros. Nos gustaría que así fuera en todos lados y que si nosotros como bajacalifornianos vamos a su tierra, que fuéramos tratados de esta forma. Creemos firmemente que todas las personas tienen el derecho a la vacuna y eso es lo que estamos ejerciendo. Y otra cosa muy importante desde el punto de vista epidemiológico, no tiene ningún sentido no cubrir a una población que está conviviendo contigo. Ellos se vuelven una población vulnerable por precisamente las situaciones que tienen y adicional a esto, son una población que se moviliza mucho. Por lo tanto, creo que es una muy buena política pública, específicamente de salud pública, cubrir con la vacuna COVID-19 a ello. Entre los pocos migrantes que se acercaron para recibir la segunda dosis, manifestaron que existe cierta negativa entre el grupo y que algunos tienen la idea de esperar hasta cruzar la frontera para que les sea aplicada la vacuna. Y este viernes 3 de septiembre, el delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, anunció que después de algunos días de retraso, la delegación de la Secretaría de Bienestar en Baja California reanudó las entregas de los apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad. El funcionario federal detalló que el retraso se debió a que se trabajó en incorporarle el mayor número de beneficiarios a los programas de apoyos federales. En Baja California son 193 mil 162 los beneficiarios de estos dos programas. Ya iniciamos en la dispersión de los recursos para personas, adultos mayores y personas con discapacidad. Se tardó un poquito, había mucha gente muy nerviosa por ahí, se tardó un poquito porque estábamos incorporando a las personas de 65 a... en la primera etapa lo dividimos en tres etapas, de 65 a 68 años, digamos. La entrega de los apoyos será vía electrónica con depósito directo a sus tarjetas y a través de las ventanillas de atención de la Secretaría de Bienestar. Y Gran Areña Casino reabre sus puertas. Con todas las medidas de higiene y protocolos de seguridad para el bienestar de todos sus visitantes. Los colaboradores de Gran Areña Casino constantemente se encuentran desinfectando las áreas utilizadas. Visítalos, están ubicados en Gran Hotel Tijuana. Con eso nos vamos a Corte Comercial, regresamos con más en Sintesis TV. Regresa a la diversión a Gran Areña Casino. Ya abrimos nuestras puertas. Te recibimos de una forma sana y segura, con todas las medidas y protocolos sanitarios. Nuestro personal cumple con todas las medidas establecidas. Gana y diviértete a lo Gran Areña Casino. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California. Con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. 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 El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que en total han sido promovidas un total de 250 amparos en 19 estados para que menores de edad sean vacunados contra el COVID-19. Los estados con el mayor número de protecciones otorgadas a menores son Ciudad de México con 43, Estado de México con 42, Oaxaca 27 y Veracruz con 25. Ya suman 147.033 migrantes en México en lo que va del año y las personas que transitaban en condición irregular por el país en 2020 fueron 48.398. Así lo informó este viernes el Instituto Nacional de Migración. Las autoridades contabilizaron 546 hombres, 288 mujeres y 284 menores de edad, 145 niños y 139 niñas. Entre las y los infantes, 255 no iban acompañados y tan solo 29 sí. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció este viernes que a partir del 5 de octubre se comenzará a distribuir el nuevo pasaporte destinado a los menores de edad. El nuevo documento incluirá la fotografía del padre y madre del menor con el propósito de identificar al menor con mayor facilidad. Al implementar esta nueva función se busca alcanzar el puesto número 15 entre los pasaportes más seguros. El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó haber dado positivo a COVID-19. Esto tras realizarse una prueba y detalló que permanecerá en resguardo hasta que los médicos lo den de alta. Aseguró que hasta el momento sus síntomas han sido leves. El huracán Ida ha generado una gran devastación en el noroeste de Estados Unidos. Luego de que azotara en las últimas horas en varios estados, dejando al menos 42 fallecidos debido a las fuertes lluvias, inundaciones y vientos huracanados. 23 muertos han sido reportados en Nueva Jersey según datos hechos públicos por el gobernador de la región, Phil Murphy. Por otro lado, Nueva York ha informado de al menos 12 víctimas mortales. Un hombre inspirado en el Estado Islámico cometió este viernes un ataque terrorista al interior de un supermercado en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Este atentado dejó seis clientes del supermercado heridos, tres de ellos en estado crítico y uno grave. Aparentemente todos ellos por heridas con arma blanca, según informó la primer ministra del país. Mujeres afganas abarcaron las calles de Kabul este viernes para protestar contra los talibanes. Reclamando su derecho a la educación, trabajo y libertad en Afganistán. Una de las organizadoras explicó que alrededor de 20 mujeres fueron las que participaron en dicha protesta. Y veamos qué nos espera en la información climatológica de la región. En el municipio de Tijuana este sábado se presentarán máximas de 27 y mínimas de 15 grados con cielo despejado. El domingo seguirá el día soleado con altas de 28 y bajas de 17, mientras que el lunes habrá cielo nublado, máximas de 28 y mínimas de 18. Para el martes se registrarán altas de 27 grados y bajas de 17 y el miércoles máximas de 28 y mínimas de 18 con cielo parcialmente nublado en ambos días. Con nuestros vecinos en San Diego este sábado se esperan máximas de 26 y mínimas de 17 con cielo despejado y así continuará el domingo con altas de 24 y bajas de 17. El lunes se contemplan máximas de 25 y mínimas de 18 y para el martes altas de 24 y bajas de 18 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El miércoles seguirán las mismas temperaturas con cielo nublado. En el pueblo mágico de Tecate este sábado se registrarán máximas de 38 y mínimas de 19, para el domingo altas de 37 y bajas de 20 con cielo despejado en ambos días. El lunes seguirá el día soleado con máximas de 35 y mínimas de 22 y el martes altas de 36 y bajas de 22, mientras que el miércoles se pronostican máximas de 37 y mínimas de 22 con cielo parcialmente nublado. En Mexicali este sábado se presentarán altas de 44 y bajas de 28, el domingo máximas de 44 y mínimas de 29, en ambos días se pronostica cielo despejado. El lunes se contemplan altas de 44 y bajas de 30 con cielo parcialmente nublado, mientras que el martes será un día soleado con máximas de 44 y mínimas de 29. Para el miércoles se registrarán altas de 41 y bajas de 29 con cielo nublado. En Playa de Rosarito este sábado se contemplan altas de 21 y bajas de 16 con cielo parcialmente nublado, y así continuará el domingo con máximas de 21 y mínimas de 18. El lunes esperan altas de 22 grados y bajas de 18 y el martes máximas de 22 y mínimas de 18. En ambos días se pronostica cielo parcialmente nublado, el miércoles seguirá el día nublado con altas de 22 y bajas de 18. Y finalmente en el puerto de Ensenada este sábado se pronostica un día nublado con altas de 23 y bajas de 16. El domingo se contemplan máximas de 23 y mínimas de 18 y el lunes altas de 24 y bajas de 19 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El martes seguirá el día nublado con máximas de 24 y mínimas de 19 y así continuará el miércoles con las mismas temperaturas. Es momento de la información deportiva con Jorge Camacho. Sí, bueno, es partido de eliminatoria, todos son complejos, en todos se sufre. Creo que lo hemos ganado bien, más allá de encontrar el gol en una de las últimas jugadas. Así que en ese sentido creo que dimos un buen paso en el inicio de la eliminatoria, sobre todo para recuperar la confianza. Respecto a salud, mañana me tengo que hacer una cirugía de desprendimiento de retina. Sí, creo que en la misma pregunta vos dijiste la respuesta, ¿no? Por otra parte creo que es algo que arrastramos, me parece que en el último año. Hacemos mucho desgaste, manejamos mucho tiempo los partidos. Tenemos situaciones de gol, algunas demasiado claras, no tenemos contundencia y a veces sufrimos situaciones desgraciadas como sucedió en el empate de Jamaica. Así que sobre la desgracia, como fue el hecho de que Jorge haya trastabillado, no hay mucho para hacer. En lo otro, seguir insistiendo en un trabajo de decisión, incluso hoy las situaciones fueron demasiado propicias como para poder haber activado un partido más tranquilo. Si bien el control nunca lo hemos perdido, no es lo mismo estar empatando a los 20 minutos del segundo tiempo que ir ganando por dos goles de diferencia. Nos vemos a Corte Comercial, regresamos con más. 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 Y septiembre es el mes de la sensibilización de cáncer infantil y entre los trabajos a realizar en el marco de la conmemoración se encuentra abordar la importancia de la detección oportuna. Pero en este 2021 se trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Educación a fin de brindar capacitaciones a los maestros de forma virtual y presencial. Así lo informó el encargado del área de cáncer infantil en el Hospital General de Tijuana, doctor Mario Ornelas. Señaló que entre los maestros con los que se ha platicado este proyecto se ha observado una gran aceptación y disponibilidad para sumarse a este. Todo es normal en brazos o en piernas. Otra parte de nuestro programa que vamos a echar a andar este año y estamos muy contentos, muy emocionados, es que vamos a estar trabajando mano a mano con la Secretaría de Educación Pública y vamos a empezar a tener capacitaciones presenciales y virtuales con los docentes. De tal manera que los docentes se van a convertir, a reforzar su papel de grandes aliados que tienen en la salud de nuestros niños. Estamos pensando iniciar en septiembre, en cuanto pase este inicio de clases. Y la respuesta que hemos tenido hasta ahorita de unos dos o tres maestros que hemos conversado son totalmente abiertos y están dispuestos. Y derivado a los malos hábitos alimenticios, falta de actividad física y de ingestas bebidas alcohólicas, un alto porcentaje de la población tiene problemas de la vesícula. La jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana, doctora Remedios Lozada, indicó que es indispensable que la ciudadanía adopte estilos de vida saludables. Destacó que en estos momentos críticos de salud, las familias deben modificar sus prácticas nutricionales. Esto con el propósito de mejorar los aspectos físicos del organismo y evitar complicaciones médicas que son prevenibles. Mencionó que entre los síntomas que pueden presentar se encuentran la inflamación aguda, cólicos en los intestinos, dolor de parte superior del abdomen, espalda, náuseas y vómito de forma repentina o con duración de varios días. Lo cual pueden ser confundidos con otras situaciones médicas. manifestó que es de suma importancia que la población evite el consumo de comidas altas en grasa. También el exceso de bebidas alcohólicas y el tabaquismo. Recomendó acudir a revisión médica en caso de sentir alguno de los malestares mencionados para una valoración más oportuna. Los problemas en la vesícula vilar se presentan en ambos sexos, aunque tienen una afectación mayor en las mujeres. Y en la tarde de este jueves, una unidad de la policía municipal fue baleada mientras se encontraba patrullando en la colonia Altiplano. El ataque provino de un pick-up que transportaba a hombres con armas de alto calibre y quienes procedieron a abrir fuego contra la patrulla. Lo que provocó una persecución hasta el fraccionamiento Riberas del Bosque, en donde los delincuentes abandonaron su vehículo y huyeron hacia la maleza en dirección del arroyo. Los oficiales lograron detener a dos de los atacantes quienes portaban chaleco, antibalas y vestimenta militar. La investigación y búsqueda de aprehensión de los delincuentes continúa, mientras que la Guardia Estatal, Policía Municipal y Guardia Nacional se ha unido a este operativo. En otras noticias, la Fiscalía General del Estado vinculó este viernes a cinco hombres por delitos contra la salud en modalidad de narcomedunero. En el primer caso se detuvo a Rubén N. en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas, a quienes se localizaron 21 envoltorios de plástico de metanfetamina y siete envoltorios más con heroína en su interior. En el segundo imputado, Martín Modesto, se iba trasladando por el Boulevard Universidad en un vehículo con placas americanas. Y al no respetar la señal de alto, fue abordado por las unidades policiacas. Al bajar del auto, dejó la puerta abierta, dejando a la vista una bolsa de plástico con diversos envoltorios que contenían metanfetamina. El último caso fue abordado por la Avenida Revolución, cuando intervino un vehículo Nissan Versa con placas americanas. Se identificaron a los tripulantes como Bernardino, de 34 años, Rodolfo, de 30 años, y Josué, de 25. Dicho esto, se le realizó una inspección en la que se le aseguraron seis envoltorios transparentes de plástico con marihuana en su interior, al igual que 420 dólares. Asimismo, los detenidos, las situaciones ilícitas y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades. En otras noticias, buscan localizar a Milton Davis Oliver, de 39 años. La Fiscalía General del Estado y el colectivo de búsqueda Todos Hemos Eric, a través de sus redes sociales, solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Milton Oliver Rijo, de 39 años de edad, originario de la República Dominicana. La pareja de Milton repartió que el pasado 28 de agosto, aproximadamente entre las 12 horas, fue la última vez que vio a su esposo, cuando llegó a su domicilio en el fraccionamiento Palma Real para dejarle el carro que le había prestado. Y se retiró rumbo a su trabajo el mercado sobre ruedas, que se instala en el fraccionamiento Que Casas. Las características físicas son ojos pequeños color negro, cabello crespo corto, tez morena, mentón oval, peso aproximadamente entre 75 kilogramos, con una estatura de 1.70 metros, complexión delgada, boca mediana, labios medianos, ceja semipoblada recta, nariz mediana ancha, frente grande, orejas medianas. Él vestía a la fecha de su desaparición un pantalón de mezclilla, camisa polo azul y tenis azules. Por lo anterior, se solicita la colaboración de la ciudadanía para que en caso de tener información sobre su posible paradero, lo reporte a la Fiscalía de Unidades Especiales al teléfono 664-683-9643. Al número de emergencias 9-11 o a una denuncia anónima al 0-89. Y en otras noticias, una unidad de la Guardia Nacional chocó la noche de ayer contra un poste de la CFE en la zona El Boulevard Pacífico. En base al peritaje preliminar, la unidad se encontraba circulando al sur del norte del carril derecho, cuando de repente pierde el control cruzando hacia el carril izquierdo conduciendo a un nivel de 5 metros de altura. Sin poder controlar su dirección, la unidad impactó contra el poste de la CFE. Se estima que algunos mientos de la GN salieron lanzados al momento del impacto contra el asfalto, obteniendo lesiones críticas. Unidades de paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender a los lesionados y ser trasladados a distintos hospitales. El auto fue trasladado a la Institución de la Fuerza Aérea del Centro Urbano 7076. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en su canal Síntesis TV. Que tenga usted un excelente fin de semana.